Música Ya son las cuatro de la madrugada Porque te quedas y quieras saber Yo te disipo en las sombras y en algo Te has sorprendido en este caballero Viva y volando tu risa inconsciente Tu risa para un extra y fatal Mientras el canto llora Te va marcando el canto Para bragar en su corte en bandera Toda la historia de nuestro arrabal Sos un borracho, yo una perdida Vos sos la sombra de lo que fue Yo siempre andré con la bendiga De aquel amor me despediré Por eso al verte tan divertido Siento partirse mi corazón Porque he soñado, porque he venido Para enterarme de lo que fue De el momento otra vez a mi lado Que junto a mi volverás a soñar Aquellos gratos momentos pasados Esos que nunca jamás ya volverás Hoy no me importa que hoy es mi vida Ni que borrachas, mi triste orfandad Yo vengo a volverte otra vez Vengo a mirarte nomás Para borrar tu amor de perfidia En un abrazo de muerte y piedad Soy la culpable de tu amargura Yo con el gallo abate tu fe Pero en las noches de mi locura Lo que estuve no lo sabe No se importa lo que se ha ido Vengo a quererte por todo el mal Y el tanto nuestro será testigo Hasta por tu pena Me te adoro